Pintar para mí es la crónica de lo que siento y de lo que veo. En los últimos años me he dedicado casi con exclusividad a la pintura del pastel. El protagonismo absoluto lo tiene la figura femenina. Tanto como mujer, como el concepto de mujer, como interpretar personajes femeninos que han sido célebres a lo largo de la historia o de la literatura, etc. De pequeño he sentido una inclinación total por el arte, no solamente por la pintura, por todo, la música, la escultura. El colegio era tremendo, hay muchas caricaturas, recuerdo, de los profesores e incluso de compañeros. Empiezo a estar contento con lo que hago. Estoy muy exigente conmigo y créeme que me tardará mucho en llegar a encontrar algo con lo que me identifiquen. Uno sabe cuando ha hecho algo bueno y cuando ha hecho algo que no es tan bueno. Los pintores nos definimos en nuestro hogar. Es un tópico, pero es verdad. Los artistas, cuando, y en concreto los pintores, cuando exponemos así nuestro trabajo, nos estamos desnudando. Me siento muy afortunado porque las críticas son muy buenas. Tampoco es bueno acostumbrarse a eso. Yo creo que el primer y principal crítico es el propio artista. Yo tengo una aspiración que es pintar el rostro de Dios. Esa es mi máxima aspiración en la pintura. Inventarlo. Es el gran reto que tengo y quizás me va sin aspiración. Siempre he dicho que el éxito de la verdadera obra de arte viene con el tiempo, cuando ya no está el pintor. Ahí es cuando se ve el recorrido que tiene la obra en sí, cuando la obra pelea por sí sola. El día de mañana me gustaría que se recordara mejor.